María Fernanda Quirós, más conocida como FERCA, destaca como una talentosa actriz que participó en la Casa de los Famosos México, en donde se revelaron aspectos interesantes sobre su vida. Sin embargo, también es conocida por los problemas que enfrenta con su expareja Cristian Estrada. Recientemente respondió a ciertos comentarios ofensivos que supuestamente le habría hecho según revelaciones atribuidas a Alicia Machado. Cabe resaltar que Javier Seriani fue el encargado de dar a conocer los ataques de Estrada hacia FERCA, asegurando que Alicia fue quien compartió la información. Además, se sabe que Alicia Machado y Cristian Estrada tuvieron una relación que ya concluyó, pero durante su tiempo juntos Machado sugirió a Estrada que enviara un regalo navideño a su hijo Leonel. No obstante, este rechazó dicha propuesta, argumentando que no destinaría ni un solo peso a su hijo ni a FERCA. A quien descalificó con un término ofensivo. En respuesta, FERCA expresó de manera contundente que Leonel no necesita nada de alguien que ni siquiera conoce. Está en todo su derecho. A final de cuentas, a mi hijo no le falta absolutamente nada, ni emocional ni económicamente. Tiene una gran mamá, un amplio círculo de amor gracias a sus abuelos, mis padres, y cuenta con una sólida relación de pareja. Asimismo, hay una frase que me compartió la psicóloga y que es muy cierta, lo que no conoces no lo extrañas. Fueron palabras de FERCA en la entrevista que le realizaron. Para finalizar, subrayó que su hijo no carece de nada, asegurando que no piensa en Cristian Estrada ni en sus relaciones actuales. Asimismo, Jorge Loza, su actual pareja, mencionó que lleva una linda relación con el hijo de FERCA. Tras lo visto en entrevista, se observa un gran apoyo de los internautas hacia ella, realizando comentarios como Es mejor así que se quede lejos. Se ve a Jorge una muy buena influencia para el niño de FERCA. Y esta pareja cayó bocas. Fueron los que se vieron en las redes sociales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que FERCA respondió a Cristian Estrada de una manera respetuosa? A continuación, Apio Quijano tilda de mal vibroso a Alfredo Adami. Si quieres saber más sobre el tema, te compartimos el siguiente link. ¡Gracias!